Después de que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se descartó ayer definitivamente como aspirante presidencial, hoy el emesista aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene potencial para ser candidato, pero que para ello debe contar con el respaldo del Congreso. Tiene mucho potencial, sin embargo, es algo que él solo tiene que decidir y que tiene que ponderar. Hay muchas cosas que se tienen que ponderar. Una cosa es también tener las aspiraciones, pero otra es tener el respaldo del Congreso. Pues se necesitará entablar una conversación política de mucha madurez y mucha altura por el bien del Estado y por el bien de México. Respaldo que evidentemente no tiene, porque en el Congreso de Nuevo León el PRI y el PAN tienen la mayoría de los diputados. Hoy de hecho conversé con el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, quien me dijo que si Samuel García quiere buscar la candidatura presidencial, que mejor se vaya definitivamente de su cargo. ¿Le tienen que dar permiso por mayoría al gobernador de ausentarse? Así es, más de 22 votos. El simple hecho de pedir licencia sería nuevamente faltar a la palabra que el gobernador hizo con el pueblo de Nuevo León al comprometerse a ser el gobernador por seis años. ¿En qué posición está el PAN? Si acaso Samuel García le solicitara permiso de ausentarse. Si se va a ir, que se vaya definitivamente. Que renuncie al cargo y que siga el camino de sus caprichos personales. O cumple su palabra de gobernar el estado de Nuevo León los seis años, o mejor que renuncie y buscamos y elegimos a un nuevo gobernador. Pues ya veremos cuál es la decisión del Movimiento Ciudadano, del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado.